¡Oiga a tu lado vamos a ver! ¡Y allá viene el camino! ¡Se llama Olímpico de los dos! ¡Pito Pablo de Arancha en Canelo y en el hombre arriba! ¡Empieza a venir el terreno, empieza a venir la licencia! ¡Vamos a ver ya tú! ¡Hola a las miradas ricas y conducidos hacia el cajón! ¡Vamos a ver muchachos! ¡Arriba lo busca, lo mide, lo plaza! ¡Inciérna, derecha, derecha, izquierda! ¡En cualquier momento se va a abrir la puerta del infierno! ¡Viene el camino! ¡Los cinco cables! ¡Lo levanta el cabello! ¡Y ahí se va! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Lo tienes! ¡Vámonos! 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 ¡Ahora sí! ¡Que yo he puesto en línea! ¡Vamos a ver! ¡Que yo he puesto en línea! ¡Acomodarse! ¡Con las enviadas de esta pista! ¡Acomodarse! ¡Acomodarse! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Cuidado, muchachos! ¡Ya se han puesto en línea! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí!